En el cementerio de San Miguel de Ajo Estamos en la romería Don César Urbano Para eso Para eso todo, para que estén llorando A ver, a Urbano A ver, a Urbano A ver A ver, a Urbano 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 ¡Seguimos, seguimos! Cinco cajas ¿De parte de qué? De su padre, Domingo Casimiro León Castillo Cinco cajas de cerveza Muy amable, como siempre, colaborando con la familia ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Eso! Bailando Gozando Y tomando despacio, despacio despacio, despacio despacio, por favor, alejo se camina despacio despacio, vuelta, vuelta, vueltita vuelta, eso hoy 17 de diciembre de 2021 estamos en Miguel de Ajo despacio, despacio despacio, despacio ay 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 bailen bailen la vida es una sola tomen gocen lloren si es posible muy bien, ahí está mucha cerveza parece fiesta patronal eso, seguimos seguimos, seguimos ¿tú no bailas? nada no hay tenis muchísimos ya llegando, ya llegando a la casa si viene el almuerzo vamos, Valerio eso filmando tomando eso despacio, despacio despacio ¿qué es? está con sueño está con sueño ahí ah 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos en la casa! ¡Ahora sí se viene el almuerzo! ¡Almuerzo! ¿Dónde está la chapaña? ¡Silva, sirva! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Qué tal la sopita? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Muchas gracias! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Por aquí! ¡Señora! ¡Sírvase! ¡Sírvase! ¡Está rico la sopita! ¡Por ahí! ¡También! ¡Buen provecho! ¡Sírvase! ¡Sírvase! ¡Provecho! ¡Buen provecho! ¡Señora Gladys! ¡Urbano! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! cuidado con la bizcacha buen provecho provecho por aquí sírvanse, sírvanse abogado ¿cómo va el caso? ¿todo bien, no? provecho, provecho sírvanse, buen provecho señora, sírvanse ¿estás rezando, creo? sí sí, no sé, no sé provecho, provecho sírvanse, buen provecho sírvanse provecho ya se sanaron, ¿no? por acá falta, por acá falta buen provecho, buen provecho señora, sírvanse ¿está rico la sopita? provecho buen provecho provecho, provecho sírvanse sírvanse, sírvanse provecho más ratito, ¿no? más ratito buen provecho cuidado sírvanse provecho, provecho ¿ya ves? ¿estás comiendo por lavatorio, no? buen provecho lavatorio, tía ¿sirvieron? ahora sí cuidado mira, mira, ve lavatorio, lavatorio cuidado ahora sí para que lleve tenga ahí ya le he servido, ¿no señora? ahí está todo en balde muy bien ¿ya almorzaron? Giovannita ya no muy bien provecho, provecho cuidado ahora sí sírvanse buen provecho provecho, provecho sírvanse buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho sírvanse buen provecho provecho, provecho por César sírvanse arrojo domingo es avanza Járate visipe vitipe amb ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal